Retornamos a estas jornadas de capacitación que están llegando a su fin en esta mañana de este tercer día del Seminario Nacional de Gestión Ambiental. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos y para culminar estas jornadas de capacitaciones agradecemos a la persona que estará cerrando precisamente este día y que justamente también lo tendremos compartiendo sus experiencias el día de mañana. Él es el ingeniero Cristian Chicaiza, joven apasionado por la investigación aplicada, la escritura, la fotografía, la lectura, los viajes y la oratoria. Es ingeniero en biotecnología ambiental. Cuenta con un máster en ciencias con especialidad en ingeniería ambiental por la Universidad de Tianji, la cual está en el top 10 de las universidades de la República Popular de China. Además, cuenta con experiencia en docencia e investigación. Ha colaborado con el Environmental Defense Fund. Ha participado en varios modelos de las Naciones Unidas como delegado. Presidente y organizador ha publicado también trabajos académicos en áreas como eficiencia energética, gestión integral de residuos, modificación de gases de efecto invernadero, análisis de ciclos de vida, bioremediación, entre otros. Actualmente es coordinador académico del Grupo Internacional de Fomento a la Excelencia IFE y colabora con la Hunan Agriculture University con lecturas virtuales. Muchísimas gracias a Cristian que se conecta en esta tarde para cerrar con broche de oro este tercer día del seminario. Muchísimas gracias, Máster Cristian, por haberse conectado. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecerles en primer lugar a las organizaciones, a la organización del Evans, a los amigos que se han ido sumando a esta importante capacitación. Es un gusto para mí recibir esta invitación y presentarles parte de la experiencia que hemos acumulado en la parte de análisis de ciclos de vida, enfocado como una herramienta hacia una economía circular, que es un tema que está ahora en auge. Por ello, vamos a empezar con la siguiente presentación, por favor. Vamos para acá. Ok, esta es una pequeña reseña que tenemos. Simplemente comentarles que para esta tarde, la estructura que vamos a seguir durante la capacitación, se remite a los siguientes cuatro puntos. En primer lugar, vamos a tener una introducción y una revisión general de algunos conceptos. Posteriormente, vamos a ver los casos de aplicación de análisis de ciclo de vida o life cycle assessment, como quieran llamarlo, en la economía circular. Y finalmente, bueno, y en la parte final tendremos ejemplos prácticos y un caso de estudio. Para entender un poco este concepto de análisis de ciclos de vida, tenemos que decir que para determinar si un producto es sostenible, se debe considerar todo su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque los impactos ambientales pueden ocurrir y distribuirse a lo largo de todo su ciclo de vida, de un producto. Es decir, tenemos desde la extracción de la materia prima, pasa por todo este proceso hasta la disposición. Entonces, este tipo de herramientas justamente nos ayudan a entender todo el proceso que sufre un producto o un servicio. Por ejemplo, tenemos acá un estudio publicado en la revista Energy, que nos habla sobre los calentadores solares versus los paneles fotovoltaicos. Entonces, ellos se dedican a analizar cuál de los dos es mejor desde el punto de vista ambiental. Y ellos encuentran que, a pesar de que los paneles fotovoltaicos nos generen electricidad y podamos obtener también calefacción para la parte de los hogares, llegan a encontrar que en la mayoría de los parámetros de ACV, los calentadores solares son mucho mejor. Entonces, eso como una pequeña parte, como un caso práctico de los trabajos que han sido publicados recientemente. Un ejemplo también clave acá que me gustaría indicar es el reciclaje de papel, metal y vidrio. Muchas veces nos dicen reciclar es bueno, que lo es. Pero también tenemos ciertos impactos. Por ejemplo, empezamos con el caso del papel. Aquí tenemos en esta columna la materia prima de origen natural, que la denominan acá de origen natural. Y tenemos también el mismo producto de una tonelada para la producción de las noticias, del papel de las noticias. Entonces, tenemos aquí una comparación en las diferentes unidades y nos indican acá que para algunos casos, como es el caso de la energía, los recursos de energía, incluso hay cierta, cierto, hay cierto, podríamos llamarlo perjuicios sobre los productos reciclados. Se gasta 162% más energía que los productos que tienen un origen natural. Pero en cambio, para otros parámetros, podríamos encontrar que resulta súper interesante el ahorro de ciertos productos como agua, electricidad, emisiones de CO2. Algo parecido podemos encontrar con el metal. Entonces, considerando una unidad funcional de una tonelada, encontramos también casos muy parecidos. En este, mayoritariamente, los impactos, bueno, la comparación entre los dos es mucho mejor para la parte reciclada. Y finalmente tenemos un ejemplo para el vidrio. Eso para tener una idea de que se deben considerar muchos factores. No solamente el proceso de fabricación, sino cuánta energía se utiliza, cuántas emisiones son generadas y también la disposición final. La manera de resumir o de introducir un poquito el tema, podemos decir que es una herramienta sistemática que nos permite justamente la evaluación ambiental de los aspectos en las diferentes etapas. Entonces, tal vez de una forma un poco más gráfica, podemos decir que la estructura de un análisis de ciclo de vida no es lineal. Partimos siempre de una definición del alcance y los objetivos. Eso sí es el primer paso. Pero nunca termina el estudio, porque necesitamos nosotros reinterpretar con los resultados que tengamos, vamos a interpretar los resultados hallados. También tenemos un análisis de inventario. Si alguien empezó a hacer uno de estos estudios, se verá cuenta que esta parte, esta es la que lleve más tiempo, porque es donde se recopila toda la información que vimos anteriormente, electricidad, agua, factores de emisión de gases de efecto invernadero, entre otros. Y finalmente, con estas herramientas que tenemos ya definido nuestro alcance y objetivos, que tenemos ya nuestro inventario depurado y puesto a una unidad funcional comparable, nos queda la parte de evaluación de impactos. Entonces, con estos resultados, nosotros tenemos que interpretarlos. Si tienen sentido, si existe algo que definir, si hay algo que definir, regresamos al establecimiento del alcance y los objetivos. Tal vez es muy grande el scope que nosotros pusimos al principio y tenemos que redefinir los objetivos. Entonces, eso no es un problema para esta metodología que es cíclica. Sí, dentro de las aplicaciones que nosotros podemos mencionar, están justamente el desarrollo de nuevos productos o la mejora de los productos. A eso se le denomina ecodiseño. Sí, también tenemos la planificación estratégica, principalmente en el sector privado, pero también hay experiencias en el sector público. De igual manera, algo que tal vez podamos o no estar de acuerdo es en la parte de marketing respecto al ecoetiquetal. En países europeos, principalmente, se da este fenómeno, este proceso de ecoetiquetamiento. Entonces, hay empresas justamente que certifican. No puedo ponerme simplemente yo a mi producto. No, este es un producto ecológicamente amigable. No, necesito pasar por una certificación, pasar por varios procesos, hacer un análisis de este tipo para decir que, en efecto, mi producto es amigable con el ambiente en tales parámetros, en el sector agua, en el sector de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, esta es como una pequeña introducción del análisis de ciclo de vida. ¿Dónde se está usando esta herramienta? Nos damos cuenta de que en la parte de Estados Unidos, de Canadá, es precisamente en la parte de Norteamérica, son los países que empezaron a utilizar esta herramienta. Luego se remontó a la parte de Asia y en los años de principios del 2011, se empezó a trabajar con esta herramienta y hay mucha legislación que ha generado la Unión Europea respecto a esta herramienta. Y les decía que es un poco novedosa para países como Ecuador, porque en el sector de Latinoamérica en general, se empezó a trabajar simplemente desde el año 2016. Entonces, si alguien quiere realizar alguna publicación, algún documento académico, a su tesis, por ejemplo, puede realizarlo porque esto todavía no está desarrollado en nuestro territorio, especialmente en nuestro país. Hay algunos esfuerzos muy importantes que si quieren los mencionamos en la sección de preguntas y respuestas. Con todo el gusto del mundo lo podríamos compartir. Bueno, ¿se necesita algún software? ¿Cuál es? ¿Cuánto cuesta? Sí, efectivamente, hay personas que lo hacen con tablas de Excel, pero necesitan un sinnúmero de factores. Lo más recomendable es utilizar un programa especializado. Entonces, uno de los más conocidos o el más utilizado hasta el momento se denomina CIMA Pro y hay nuevas versiones, por lo que podríamos cambiarlo por acá, pero se necesita una licencia. Sí, eso significa que se necesita pagar para poder adquirir este software. Sin embargo, se tiene una vigencia de 30 días. Sí, que uno puede descargarse desde el sitio oficial y puede utilizarlo, aprender a manejar ciertas herramientas porque tiene una versión limitada, pero si uno como universidad o como empresa comprar la licencia tiene la opción de desarrollar muchos estudios a lo largo de su tiempo, de la durabilidad de la licencia. Otro de los programas que se utiliza mucho es la versión Gavi. Entonces, este es súper importante porque si bien es de pago también, hay una licencia educativa que ya les voy a indicar cómo se puede aplicar y ustedes pueden utilizarla. Se demora alrededor de una semana en que ellos les respondan y les den alguna... En un 99% de los casos les van a conceder la licencia educativa siempre y cuando ustedes sean estudiantes y logren demostrar con su carnet, con el certificado de la matrícula, entre otros documentos, que ustedes justamente están en la etapa de preparación. Hay otros como el de acá, CML, EasyWaste, OpenLCI. Entonces, estas herramientas también están disponibles. Vamos a hablar un poquito, bueno, por cuestión de la animación, creo que no vamos a poder ver, pero este software de acá, ustedes ya lo ven funcionando, operando a CIMA Pro. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá está nuestro producto. Estamos ensamblando algún producto y aquí están las diferentes contribuciones de los componentes. Sí, es un ejemplo súper rapidito. Esta es la licencia de las que les estaba hablando. Ustedes tienen que llenar este formulario que está en el sitio web de ellos y pueden descargarse la licencia educativa. Este es otro software que igual trabaja con Excel y de igual manera tiene la misma funcionalidad. Este software es especializado en la parte de residuos sólidos. Entonces, si alguien quiere comparar diferentes tecnologías, llámese rellenos sanitarios, pirólisis, digestión anaeróbica, entre otros, este software es especializado para eso. Entonces, igual, es de pago. Sin embargo, hay una opción que es bastante interesante y se está poniendo cada vez más de moda. Se denomina OpenLCA y es totalmente gratuito. Esos pueden descargarse desde la página oficial de ellos. Y aquí tenemos un gráfico que nos muestra la tendencia de las revistas con buenos factores de impacto que obviamente se confirma lo que en un principio decíamos. Están publicando muchos trabajos utilizando esta herramienta de CIMA Pro. Luego Gaby y finalmente tenemos otras opciones. Para entrar en materia de los conceptos de economía circular, me gustaría mencionar que actualmente nos basamos en un modelo unidireccional de la producción y el consumo. Estos han dominado durante los últimos años en nuestro planeta. Entonces, este tipo de modelos unidireccionales de producción y de consumo llegan a desgastar nuestros recursos porque los productos se fabrican a partir de materias primas en los que los procesos de producción, de venta, de utilización no se llegan a concretar en un ciclo. Simplemente se desechan. Pueden ser incinerados, pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios o en el peor de los casos pueden estar, pueden parar en botaderos a cielo abierto que es lo que pasa normalmente en algunas provincias de algunas ciudades de nuestro país, desafortunadamente, realidad que debe cambiar. Entonces, este modelo lineal no es compatible. Cuando hablamos de linealidad, estamos hablando de que no logramos alcanzar la sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, como deseen llamarlo, y la eficiencia de los recursos. ¿Por qué? Porque cada vez hay un número mayor de la población mundial, la industrialización es cada vez más rápida y la demanda de consumos de los recursos y los impactos sobre el ambiente son más evidentes. ¿Sí? Entonces, considerando todo eso, decimos o afirmamos que esta nueva tendencia, este nuevo enfoque de la economía circular se puede implementar para cualquier producto, para cualquier proceso, pero siempre se debe partir de una etapa conceptual. y también del diseño, señalando siempre los importantes beneficios ambientales y sociales que derivan propiamente de la economía circular. Entonces, aquí tenemos un gráfico en el que tratamos de expresar que nuestro futuro depende de reutilizar lo que tenemos de una manera sostenible. Por ello, decimos que la economía circular va más allá del reciclaje, no simplemente el reciclaje, sino que es un sistema industrial restaurador enfocado a tratar justamente los desechos que estamos conversando como un recurso, como un recurso para generar más valor, ya sea para generar otro tipo de productos o ya sea para generar energía, como es el caso de la electricidad, como es el caso del aire acondicionado que se utiliza en muchos hogares, en el invierno, especialmente para las fechas frías, de los países europeos o asiáticos. Podemos decir también que la economía circular resulta un enfoque de nivel de sistemas para el desarrollo económico y un cambio de paradigmas justamente que se basa en el concepto tradicional del modelo de la economía. El modelo tradicional es extraer, producir, consumir y desechar. Entonces, estamos tratando de cambiar esto a lograr cero desperdicios para una mejor conservación de los recursos naturales a través de ese cambio de diseño y la puesta en marcha de la producción. Entonces, buscamos recuperar justamente materiales y energía a lo largo del proceso. Eso hay que tenerlo súper claro dentro de los conceptos que estamos hablando. Por ejemplo, en esta figura se demuestra una cadena de valor típico del sector de equipos electrónicos. Como podemos constatar acá, estos son algunos de los, de la materia prima que se utiliza. Tenemos la parte de la producción de los subcomponentes. obviamente necesitamos desarrollar primero los subcomponentes para luego ensamblarlos y estos aquí, por ejemplo, existe un impacto también en la parte de transporte de los subcomponentes hacia la parte del ensamblaje. Tenemos justamente la parte de diseño y producción, la distribución, ya básicamente la parte de comercio y una vez que ha cumplido su proceso, lo normal es que vaya a un tratamiento a una disposición final. Sin embargo, justamente en estos pequeños puntos nos damos cuenta de que ciertas partes se pueden reutilizar. Alguien puede hacer de una computadora dañada, de una laptop dañada, por ejemplo, extraer los discos duros, se puede extraer también las pantallas o también se puede reparar simplemente ciertos electrónicos, ciertos compuestos electrónicos. De una manera un poco más gráfica, podemos demostrar cómo funciona esto. En la naturaleza ya pasa este fenómeno. Todos conocemos el ciclo de productores, de consumidores, los descomponedores y finalmente esto, los nutrientes mismos de los productos desechados se convierten en elementos importantes para los productores y se completa el ciclo natural. Algo parecido, un enfoque parecido tiene la economía circular. Luego de la producción tenemos el uso, pero tenemos en esta parte justamente en la recuperación de estos elementos, ya sea la totalidad de hechos o gran parte que se necesita dar mayor prioridad para poder establecer justamente el ciclo, el modelo cíclico y de tener de una vez el modelo lineal. Por ejemplo, me gustaría mostrarles este gráfico que aparentemente es un poco complejo, pero en palabras muy sencillas podemos decir que partimos de la fermentación en fase oscura o dark fermentation y algunos de los productos, algunos de los residuos que se generan ahí de la parte de la biomasa pueden ser utilizados como materia prima directa en las industrias. Pero también nosotros podemos a través de gases separadores utilizar el hidrógeno que es una de las energías nuevas que está tomando cada vez más importancia y estos gases separarlos. Entonces, estos gases justamente se pueden utilizar como una fuente de energía. Ahora ya hay vehículos que se mueven con energía basada en hidrógeno. Entonces, pero también tenemos el CO2. Este CO2 se lo puede aprovechar en otros procesos, por ejemplo, la fermentación lumínica y también la fermentación de metano. También recordamos que de aquí obviamente el metano es un producto muy importante que se puede utilizar en las cocinas o a escala industrial también. Pero tenemos aquí un producto que para muchos es un problema, el dióxido de carbono, pero para quienes han trabajado un poco con el tema de algas, microalgas, podrán darse cuenta de que justamente este desperdicio para la mayoría de industrias llega a ser un nutriente fundamental para el mundo de las algas, ya que utilizan este sustrato para generar justamente oxígeno. Es algo muy parecido, el equivalente a lo que las plantas realizan, pero a una escala mucho más pequeña, entre comillas, pero en volúmenes, a escala más pequeña me refiero por la escala microscópica, pero ya los volúmenes de cantidad de oxígeno generado pueden ser iguales incluso al 50% del oxígeno disponible en el planeta, por la gran cantidad de los océanos, de ríos que existen. Para terminar con esta parte de la definición, de la introducción, podemos darnos cuenta de que, bueno, en esta gráfica estamos mostrando diferentes teléfonos, diferentes marcas lanzadas en los años anteriores y nos damos cuenta, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de los iPhone, acá tenemos otras marcas tal vez menos conocidas, HTC, un teléfono Nokia también es muy conocido y acá tenemos otra marca. Entonces, recordamos justamente que la primera parte del análisis de ciclos de vida era la extracción de los materiales, ¿verdad? Nos damos cuenta de que convirtiendo a factores de CO2 equivalentes, nos damos cuenta de que aquí el primerito que tiene mayor generación de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2 equivalente, es el iPhone 6 en este caso. Si nos vamos al siguiente punto, nos damos cuenta de que los valores están cercanos, sin embargo, este modelo tiene mayor emisión de CO2 en la parte de transporte. En la parte de uso, estos valores se acercan mucho, pero el de acá nos damos cuenta que un Nokia, por diversas razones, una de ellas puede ser de que la batería es muy buena, por ejemplo, que no lo han logrado otros celulares como los restantes. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante que las otras empresas podrían replicar de esta marca de Nokia. Nos vamos a las etapas finales, que es básicamente la disposición de los mismos, de los teléfonos, y nos damos cuenta también que existe un total, y en ese total el ganador, entre comillas, desafortunadamente son los iPhone, que es un modelo muy utilizado, una marca muy posicionada, que tiene mayores emisiones que el resto de modelos, que el resto de marcas. Bueno, para entrar al segundo punto de la aplicación del análisis de ciclo de vida dentro de lo que es la economía circular, podemos decir que para evaluar los efectos de la economía circular, es recomendable siempre usar herramientas, y en esta ocasión estamos hablando de análisis de ciclos de vida, que tiene un sustento científico, tiene un sustento científico, es una herramienta muy robusta, puede medir, evaluar productos y modelos de negocios, no solamente los productos, entonces, por ello podemos decir que el uso combinado de estos dos enfoques permite a los desarrolladores medir el desempeño ambiental, para comparar estrategias circulares y garantizar de esta manera un equilibrio ambiental positivo a partir del diseño de los productos, entonces, dime, ¿lista? Sí, no te preocupes, bueno, avanzando un poquito, tal vez por el tema de tiempo, podemos irnos un poquito a la parte práctica ya de estas herramientas, sí, bueno, tenemos muchos, muchos elementos a considerar, en alguna oportunidad me gustaría comentarles, pero vamos a la parte práctica de esto, tenemos, por ejemplo, marcas muy importantes como Dell, que han instaurado un sistema muy interesante dentro de su planificación en el año 2003, en el que se utiliza materiales reciclados, justamente, y se minimiza el desecho de compuestos electrónicos, de esta manera se adopta la cadena de suministro en un circuito cerrado y se mejora la vida útil de los plásticos, este es un caso muy interesante al igual que el de Unilever, en el que ellos utilizan básicamente, evitan la generación de residuos, ellos tratan de transmitir una imagen ambientalmente amigable, pero su objetivo fue abastecerse inteligentemente de materias primas, reutilizar el reciclaje, el exceso de la fabricación mediante el compostaje, utilizando esto en otras cadenas industriales. Tenemos acá otro ejemplo en donde se utilizan los residuos justamente para la elaboración de compost, para la elaboración de abonos, ahora está muy de moda hablar de Amazon, está muy de moda hablar de el e-commerce, entonces son empresas que empezaron desde hace mucho tiempo, pero ahora tienen su auto, de igual manera si alguien ha escuchado de Alibaba, hay muchos concursos por el momento dada la situación que vivimos en el problema de salud, que ellos están llamando a un concurso para jóvenes innovadores que ustedes pueden acceder y pueden enterarse de este concurso, el premio son aproximadamente 14 mil dólares que ustedes pueden participar, bueno, dentro de la parte del caso de estudio, estamos ya en la parte final, me gustaría mencionar, mañana vamos a hablar sobre algunos modelos, algunas técnicas de tratamiento de residuos, en este caso simplemente a breves rasgos destacar que vamos a hablar de incineración y gasificación, en el caso de incineración de residuos se toma como ejemplo la ciudad de Tianjin en China y se compara con Sapsborg en Noruega, entonces la unidad funcional con la que vamos a comparar es una tonelada, aquí tenemos los diferentes procesos por los que atraviesa el residuo sólido, destacando que en este caso en la parte de gasificación tenemos un pretratamiento, mientras que en la parte de incineración tenemos una limpieza de los gases, en la parte final, alguna algo muy rápido de la composición, simplemente destacar que la fracción orgánica en China es muy alta propiamente de los países en desarrollo, tenemos aquí los valores técnicos de la planta de manufactura y estos son los resultados que nos da un análisis de ciclo de vida, tenemos dos enfoques, el enfoque de los midpoint approach y también el de los damage approach o los endpoints, y en este caso como ustedes pueden observar tenemos múltiples factores, en casi todos ellos podemos encontrar que la incineración que está de color más claro presenta mayores afectaciones sobre el ambiente que la gasificación, entonces desde el otro punto de vista que es un poco más fácil de entender tenemos los factores de la salud humana, la calidad del ecosistema, alguien que le interese el cambio climático, el uso de los recursos, y en todos ellos se demuestra que la gasificación tiene menores afectaciones justamente, entonces es súper importante utilizar nuevas tecnologías como se está demostrando, en este caso estamos haciendo una amplificación, por ejemplo, los rellenos sanitarios que están de color rosado, rojo, tienen una tendencia a generar muchos gases de efecto invernadero, comparado a si nosotros tratáramos en la misma proporción 50%, con incineración tenemos cierta reducción, pero si los tratamos con gasificación tenemos aún menores emisiones de gases de efecto invernadero, para ir concluyendo, recalcar que gasificación es una de las nuevas tecnologías que están utilizando países europeos, sin embargo, algo muy importante, se requiere un pretratamiento, algo súper fundamental es que en nuestros países latinoamericanos todavía estamos viendo a los residuos como algo que no tiene ningún valor, sin embargo, si nosotros le damos la importancia, incorporamos justamente las cadenas de producción y los reutilizamos por lo menos, podremos obtener productos sumamente interesantes. Con esto quiero terminar y mencionar que en Japón las Olimpiadas planificadas para este año van a utilizar las medallas en base a los metales obtenidos de los celulares, para ello se reunieron aproximadamente 47 mil toneladas y 6 millones de teléfonos, ni siquiera tuvo el gobierno que ir a buscar, sino que los japoneses depositaban en puntos específicos los celulares en desuso y esto permitió justamente la elaboración de estas medallas olímpicas. Estas son algunas de las referencias que hemos utilizado para la presentación y agradecerles por su tiempo, agradecerles a los organizadores por la invitación. Con esto doy paso a las preguntas si existen, por favor. Sí, muchísimas gracias al Máster Cristian por su participación, también agradecerles a todas las personas que aún nos siguen en la transmisión que están conectadas en este momento y bueno, la verdad, de parte de toda la organización, por cuestiones de tiempo hemos dejado todo lo que compete a las preguntas, vamos a darlas paso el día de mañana que justamente el ingeniero Cristian nos estará aportando conjuntamente con su charla a partir de las 11 y 30 que le estarán transmitiendo en vivo justamente para poder solventar todas las inquietudes que se hayan generado de las charlas entonces también recordarles a todos que nos pueden seguir dejando todas sus inquietudes para poderlas solventar con el ingeniero el día de mañana a las 11 y 30 que estaremos compartiendo la charla de él con con el tema de tecnologías modernas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos la verdad muchísimas gracias a Cristian que también se pudo conectar con nosotros de pronto si tiene alguna últimas palabras con las cuales nos estaríamos despidiendo de este día de seminario con las cuales usted nos podría dejar más de Cristian para nosotros es muy importante lo que se tiene que decir por supuesto simplemente felicitarles a los organizadores por este tipo de eventos gratuitos en los que la gente puede utilizar su tiempo de una manera constructiva es muy importante que tengamos todas las precauciones del caso dentro de nuestros hogares y estoy seguro de que esto terminará muy pronto y hay que ser pacientes hay que ser pacientes les envío un abrazo fraterno mucha fortaleza para ustedes para sus familias en estas épocas complicadas y bueno después de la tormenta siempre saldrá el sol muy amables y gracias por la invitación una excelente tarde a todos muchísimas gracias máster Cristian por sus palabras esperando que todo este conocimiento sea del máximo provecho para todos ustedes queridos participantes